¡Suscríbete al canal! 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 Arriba de tu tostada Arriba de tu tostada No, 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 tú no la guardes, ahí está bien ¿Para por qué la dejas arriba de tu tostada? No, no, no Para que se quede aquí, estoy seguro ¿Y no le va a pasar nada? No, 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 porque aquí se le pueden subir las hormigas Gracias Ay, Ramito Mira, yo también traje tu jugo También me traje este jugo Sí, mira Déjalo, lo traigo ¿Dónde está? Estoy Aquí está Ay, no me digas que también lo tengo que preparar Ay, yo digo que también lo tienes que preparar También le tengo que poner el popote Sí, pero para que no dejes de basura aquí Se ponla ya la basura Ah, la basura aquí, ¿verdad? Sí, sí, ponla ya A ver, ahí va Aquí lo voy a abrir Voy a volver a abrir el popote Ajá Y ya voy a tener dos bolsitas de popote Sí Porque es la tuya y es la mía Pero esa la tenemos que guardar Pero ábrelo bien y ponle bien el popote No, lo primero lo tengo que abrir y lo tengo que agitar Mira, lo tengo que agitar Oh, ya está durando como el tuyo Ahí está Y ahora sí ya me lo queda Una, dos y tres ¿Qué traes en la boca? ¿O qué se te ven unos cachitos? ¡Cachetontes! ¿Qué? Ah, casi esto Es la película La... La película No, ya sé El chavo del ocho El niño Aquí como los cachetontes Entonces puede ser El señor barriga Ay, ¿qué pasó? Uy, Lomito ¿Qué? No, es que la verdad cuando le comí No me había pasado la manzana Ah, y es que pensaba que estabas jugando a caras y gestos Ah, pues Ya quería jugar Pero ahorita jugamos a caras y gestos ¿Y si está bueno el jugo? Oye, si no le dejas tu... Tu... Tu tostada Ay, está bueno el jugo Sí, sí, está bueno Para acompañarlo con tostada, ¿verdad? Ajá ¿Y a poco a la tostada le tengo que echar tomate? Sí Pero... ¿Qué tal que se lo preparas? Puro jugo de tomate Eh, no Le puedes echar unos pedazos de tomate Bueno, pues lo tengo que cortar en pedacito Ay, ¿qué tal con la tostada? Sí ¿Y si la preparas tú? Bueno, la voy a preparar de una vez Porque ya ves que tú sabes cocinar muy bien Me pásame el tomate Ah, pero ya pongo el plátano No, este plátano no lo agarra el mío No, ya sé, ahorita te lo comes este porque es el último Pero voy a preparar la tostada ahorita, ¿eh? Prepara también la mía de una vez Ay, ¿ya pongo? Bueno, échmela Ya me faltaba la tuya, ten Ah, sí Listo Ay, van a saber muy sabrosas ¿Qué estabas haciendo con el platanito? Eh, no, estaba jugando un ratito Bueno Con el platanito estamos jugando un ratito Mira cómo quedó el tomate ¿Eh? ¿Cómo quedó? Ay, pero sí, sí Le damos una tira Oye, faltaban tantitas No, no le mueres hasta así Faltaban tantitas de sal para la tostada Ay, soy Ah, mira que ahí está Ay, no está listo azúcar Ay, porque los buñuelos tienen mucho azúcar A lo mejor no se hace mal, ¿verdad? Ajá, pero Se va a tener que quitar ¿Y qué da que se la quita para ver que no los haga más? A los tíos también, ¿verdad? Sí, sí, le debes de quitar Porque, mira ¿Le puedo soplar? ¿Eh? ¿Le puedo soplar? Pues ni que fuera una velita, Ramito Ah, pero con la mano, ¿verdad? Sí, con la mano La mano saldría así Ahí va Ay, no te duele mucho Sí, trae bastante azúcar Aquí lo voy a dejar, ¿eh? Sí, sí, sí Pero quizás la llena todas, ¿eh? Porque no me gusta el azúcar Los dos tuyos ya los tengo, ten ¿Eh? Los dos tuyos ya los tengo Sí, aquí Ahí deja mi platanito Ah, sí, aquí lo voy a dejar Faltan los dos míos Sí, sí, sí ¿Sí está sabiendo buena la tostada? ¿Eh? ¿Está sabiendo buena la tostada? Uy, sí, sabe muy rica Con puro tomatito, ¿verdad? Sí, puro tomate ¿Seguro? Ajá Ay, ¿está crujiente? Ya terminé con los míos también Mira, ya no tienen tanto azúcar, ¿eh? No, ya no tienen tanto azúcar Sabe buena la tostada Ay, tiene un sabor medio raro ¿A qué sabe? Como a plátano A plátano Ajá Ay, mi platanito no me lo he comido ¿Tú qué? Lo voy a comer de una vez No, 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 ¿tú qué? ¿Mi platanito? Eh, tu platanito No, cómetelo después Cómete primero la manzana No, primero me voy a comer El platanito Bueno, dale una mordida Al tomate mejor Oye, ya le di una por tu culpa Primero me voy a comer El platanito No, 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 no Ese está bien aquí Ahí déjalo No, el platanito es el frío No, para cagar el sol un ratito Déjame comerme El platanito ya Bueno Vamos a empezar con el plátano Ay, la mía Ya te lo acabaste de bolada ¿Qué es esto? Ay, es la cascara del plátano Ya tú lo comiste ¿Qué es esto? Te estoy diciendo Ay, ay, ay Anda para allá ¿Qué? Para eso, una serpiente Ay, como una serpiente ¿Y mi platanito? Ya me lo comí todito Ay, pero era el primero Que yo me iba a comer No, Ramito Mira, es que yo me lo comí Pero... ¿Y lo que me va a decir de mi mamá? Pues porque tú no me querías compartir Ay, pues no sé Que ella me dijo que era Porque ocupaba potasio Pero eso, pero era todo A mitad y mitad Y hasta tú no me querías dar Y yo me lo comí Pues ya me arruinaste mi día de campo ¿Por qué? No, Ramito Mira lo importante Es de que el plátano Pues ya me lo comí Pero aún nos queda este Y nos queda este Y podemos pasar un día muy padre Y ahorita podemos ir a jugar Quedan mis favoritos Ajá, que es de tu favorito Y te lo puedes comer Bueno, vamos a darle una mordida Pero los dos juntos Bueno, sí, vamos a darle una mordida No, no, una mordida Esta solita, ¿sí? Ok, aquí deja la botada Una, dos, tres ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina